muy buena gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy el día 20 ya 28 28 de octubre de 2022 estamos llegando a final de mes por favor que lleguemos a final de mes para que la gente cobre más que nada yo lo digo porque se nota mucho se nota mucho que la gente no tiene un duro porque la caja es más o menos es flojita a principios de mes hasta el día 15 la gente normalmente me viene y me paga con billetes de 50 billetes de 20 billetes de 10 que tú dices joder pues se nota no luego a partir de la tercera quincena ya la gente ya me empieza a pagar con billetes de 10 billetes de 5 mira que tengo esta calderilla tal no sé qué y la última semana de todas pues ya con monedas todos con monedas o simplemente me lo pagan con tarjeta entonces pues como que se nota mucho se nota mucho también hoy bueno hoy voy a averiguar porque dice que hoy está aquí está nueva espero que aguante dicen que está muy muy nublado aquí en cataluña pero esperemos esperemos que queremos que aguante no porque la faena de por sí es bastante sacrificada llegando a final de mes con lo que esto conlleva para que encima se ponga a llover y bueno hoy hoy ya digo hoy es día 28 llega un fin de semana para alguna alguna persona bastante larga porque normalmente me imagino que harán puente el día 31 hará un puente y el día 1 es festivo así que pues bueno uno no tiene ningún tipo de fiesta yo ahora mi fiesta mi próxima fiesta es el día 26 de diciembre para que vosotros penséis que yo puedo hacer a ver claro que puedo cogerme y cerrar unas semanas en navidades y tal pero realmente la prensa así que sigue y sigue estando no y si hay prensa pues interesa entre comidas la obligación de abrir bueno pues esto que el día 1 martes seguramente también habrá no sé si habrá vídeo no porque como es festivo no sé si habrá reparto de de revistas pero bueno yo tengo que estar aquí al pie del cañón me guste o no me guste vamos a empezar hoy es un día bastante lo puedo llamar fructífero en relación a las revistas vamos a empezar antes vamos a empezar con esta de aquí hoy ha salido el tp el tp normalmente el tp es una revista pequeñita vale como esta que vale 1.95 pero como están de promoción no están de promoción pues vuelven a sacar la revista streaming de regalo normalmente pues la revista tp se vende sola pero aprovechan aprovechan y la sacan con la revista tp es una especie de pack vale y aquí te sale como que te ha gustado streaming y después nos vemos el próximo miércoles en tu kiosco habitual ahora como queriendo decir vas a tener la revista streaming hasta que hasta que te la borrezca vale eso para empezar y luego seguimos con la revista cansa león labores del hogar ya se nota que les acerca navidad y pues bueno pues te enseñan un poco como bordados y tejidos para estas fiestas que aún quedan 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 más de dos meses para navidad hasta que imaginaos como como van las revistas ya vale incluso creo que esta revista ya me la trajeron en el año pasado porque me suena un poco el título de acuerdo pero bueno con labores del hogar es una revista mensual que valdrá esto vale 7 euros los la han subido a 7 euros vale pues te comenta todo tipo de tejidos de cositas bonitas para navidades vale bueno ahí está labores del hogar y como yo sé que hay una chiquilla por ahí que me ve cada día y le gustan las revistas de cine pues este vídeo va directamente para ella y no me digas ahora cómo se llama porque no no sé si se llama clara o galolina o bueno no sé es una chica muy muy maja que me contesta a cada vídeo cada vídeo cada vídeo cada vídeo está ahí ella muchísimas gracias bonita y hoy me han llegado en dos revistas de cine una revista de cine es dirigido por miento hoy me han llegado tres dirigido por vale que es una revista pues especializada en el cine me vale 355 30 la han subido antes valía costo 90 ahora valen 5.30 y es dirigida pues para la gente entendida de cine es decir pues los productores los realizadores etcétera vale no simplemente te comentan directamente la revista sino que profundizan bastante más en ella vale en primera portada tenemos como vamos a decir steven spielberg nos vamos a hablar de su film más íntimo los fabelman vale y aquí tenemos el edward jimmy trick ¿de acuerdo? revista dirigido por qué más? otra revista de cine que ha llegado hoy es la revista cine manía cine manía la cine manía es ya la famosilla es una revista también mensual y en este mes se vale cuatro euros en la de mes de noviembre y margot robin en portada y ya digo que es una revista que por lo menos yo se vende aquí se vende mucho espero que se siga vendiendo mucho año tras año pero bueno es es muy bonita esta revista me encanta a mí especialmente no sé que le tengo un cierto un cierto cariño ¿de acuerdo? y otra revista de cine es la de fotogramas que también ha salido hoy la revista fotogramas tiene un precio de si no han subido 350 de momento aguanta el precio y es la del mes de noviembre esta ¿de acuerdo? y nos habla de Timothée Chalamet yo sé que mi amiga que me ve todos los vídeos sabrá quién es este evidentemente y la nombre Alberto seguro que por supuesto ¿como no vas a saber quién es Timothée Chalamet? por supuesto pero yo señorita no tengo ni idea ¿vale? Timothée Chalamet en portada ¿vale? listo para comerse el mundo no sé me imagino que es un actor que está está saliendo ahora en muchas películas y está cogiendo bastante bastante reputación y bueno yo ya sé que tú sabes quién es pero yo no tenía ni idea ¿vale? seguimos con revistas esta revista es la de This is Rock el mes de noviembre 7 euros no me preguntéis de qué va porque es obvio y especializada este mes en Pink Floyd ¿vale? esta revista es la de mes de noviembre y tiene un precio de 7 euros van a subir un poquito el precio ¿vale? Pink Floyd, This is Rock, el mes de noviembre 7 euros ahora os voy a enseñar una revista que a veces se vende muy de tanto en tanto es la revista Cáñamo que ha salido hoy y esto de aquí que veis aquí es una semilla de marihuana si lo que habéis oído bien es una revista que habla del cultivo de marihuana bueno pues ahí está tiene un precio de 5,95 y te regala una semilla de marihuana si lo que he dicho ahí está ¿de acuerdo? al principio cuando yo empecé a tener el kiosco y la revista esta esta revista la tenía en un rincón porque tampoco se vendía mucho ¿vale? y siempre que hacía la devolución porque todas las revistas te la traen un día como hoy y la tienes que devolver un día si la devuelves ese día ese día pues te la abonan pero si la devuelves más tarde pues está fuera de plazo y te la devuelven sin abonártela entonces te la tienes que comer con patata ¿de acuerdo? pues yo esta revista la tenía siempre en un rincón con otra revista que se llama cannabis y normalmente siempre pues te regalan una semilla de marihuana ¿y qué pasa? pues que siempre pues me la traían siempre y todo precintada y toda bonita y siempre que la devolvía pues como que ostras casualmente 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 va entre comillas siempre encontraba un agujerito y no encontraba la semilla yo pensaba que raro ¿no? porque normalmente si si la semilla no te la si no te la distribuyen bien pues ya no te no te tienes que llegar ¿no? pero siempre 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 pues como que siempre las devolvía a las dos y siempre faltaba la semilla y pues una vez pues me fijé me fijé bien de que había gente que cogía la revista y así disimuladamente le metía el dedito con el plástico lo desprecintaba y cogía la semillita y luego la dejaba ir y yo como tonto pues la devolvía y afortunadamente pues me la devolvían me la aboraban ¿vale? pero muchas otras veces no me la aboraban entonces pues era porque estaba incompleta entonces pues a partir de aquel día dije ¿sabes qué? pues ahora en primera fila si la quieren robar que la roben aquí delante y dije sí bueno y ahora pues ya la tengo aquí delante seguimos con las revistas de hoy la revista Emprendedores la salió hoy se regala también la guía jurídica y fiscal esta revista es de finanzas y esto vale en un precio de 4.95 a principio me traían como 6 o 7 emprendedores pero ahora solamente me traen 2 será porque ha bajado la venta seguramente ¿vale? Emprendedores con vuelvo a repetir la guía jurídica y fiscal ¿vale? y esta es la de mes de noviembre ¿de acuerdo? ahí la tenéis luego también ha salido otra revista que es descubrir del arte no me preguntéis de qué va porque la respuesta es obvia ¿vale? es una revista mensual y vale 5.95 y desgraciadamente yo no la vendo porque no sé porque al igual pues las personas no tienen mucho mucho arte en relación al gusto ¿no? y entonces pues como que no yo no la vendo mucho francamente tampoco soy hipócrita y os puedo decir no no es que las vendo todas no no desgraciadamente la tecnología no se ha hecho mucho daño y cada día pues como que como que se venden se venden menos las revistas ¿no? casualmente también a la otra punta de la calle alguna poca de metro y siempre cada día se pone un chico oye que yo no tengo nada contra él ¿no? porque él es un mandado si se pone un chico a repartir el diario gratuito 20 minutos que por lo menos aquí en Cataluña si que se reparte es un diario totalmente gratuito y eso también nos está haciendo mucho daño ¿vale? a mí me da mucho coraje cuando la gente pasa por delante con la con el diario 20 minutos y yo tengo aquí pues los diarios de cada día que los pago con mi sangre y judo pero bueno esto ya pues cuando lo que decía un compañero de kioscos esto llegará un momento que el kiosco cerrará ¿vale? porque esto llegará un momento que que no nada más decir y tenemos que cerrar pero hasta que entonces el cierre tenemos que dar el reposazo ¿de acuerdo? seguimos con dos revistas de coche una es Truc Truc es una revista de camiones ¿vale? es una revista mensual vale 3 euros y es la de mes de noviembre Truc ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? luego otra esta sale cada 15 días es la de autobill ¿para 15 días o cada mes? no, yo creo que es mensual antes salía cada 15 días ahora sale cada mes autobill tiene un precio de 250 y ahora especialmente del salón de parís ¿vale? bueno ya sabes los típicos coches que salen a la venta y todo y luego ha salido también otra revista hoy es la de computer hoy esta si que sale cada 15 días si te gustan informáticas si te gustan los periféricos etc. etc. no te puedes perder esta revista que vale 2.99 ¿vale? y aquí en portal te pone ahorra energía computer hoy cada 15 días sale la revista esta de computer hoy y ahora vamos a enseñaros también esta revista de chiquillos Lego Ninjago tiene un precio de 4.99 y es una magia según a la fiesta Lego Ninjago o una revista nueva que sale bueno este es el número 2 que me han traído no me traje en el número 1 pero bueno es la de las revistas de Lizzy una revista infantil que habla de caballos ahí está ahí queda eso una revista infantil se llama Lizzy que habla de caballos esto vale tiene un precio de 4.99 ahí tenéis hola seguimos hoy también bueno de revistas ya ya me he acabado os voy a enseñar los coleccionables que han llegado hoy coleccionables como cuentos de miniatura número 54 Hércules vale el precio de 5.99 esto me ha llegado hoy vale y esto también está vendido por aquí y luego me han llegado dos libros uno de la Agatha Christie que se llama Sangre en la piscina hace el número la entrega número 34 y tiene un precio de 9.99 Sangre en la piscina Agatha Christie y el siguiente número de novelas de crimen y misterio número 9 que se titula el caso Le Gouche el caso Le Gouche ambos libros son coleccionables que se ponen a la venta a partir de hoy ¿de acuerdo? que más vamos a ir acabando con unos juguetitos con unas muñequitas que me han traído hoy eh son muy bonitas todo lo que quieras pero hombre el precio y las muñequitas como que no sé simplemente os comento que han salido hoy las bonbon dulce vale son unas muñequitas que cada una vale 4.99 van en una especie de tucha que os voy a enseñar con detalle así bueno son una especie de princesitas que quizás sí que sí que valga la pena vale ahí va a haber un montón ahí está de aquí ahí esta otra de aquí vale son unas princesitas que cada una vale 4.99 ¿de acuerdo? y sale a la venta hoy y ahí seguramente no sé si tendré que colgar esto ¿no? pero este póster pues me ha llegado este póster y esto seguramente no sé si lo pegaré o lo regalaré y aquí te salen es un póster informático informativo perdón esto lo tengo que pegar en el lateral ¿de acuerdo? esto pero bueno esto más que nada es que la gente sepa que yo lo vendo pero normalmente aquí en cataluna en mi cuerpo normalmente me lo arrancan ¿vale? ahí está no sé si lo he dicho con la vanguardia es una colección de paraguas ¿de acuerdo? esto ha salido a la venta hoy y luego también salió la revista ups el cultural el cultural el cultural ¿vale? ahí está esto es que se me olvidaba y me lo he tenido que decir porque si no me matáis pues nada gente este vídeo va dedicado a todas esas personas que me ven cada día y especialmente a la chica que me ha dicho que le gusta el cine vuelvo a pedirte disculpas no sé si te llamas Soraya, Clara, Carolina pero bueno que creo que que habrá disfrutado del vídeo buen fin de semana a todos no me enrollo más es un vídeo bastante larguito y nada nos vemos el lunes con más revistas hasta luego